Magnifico A ver, ¿se rapea o no se rapea? ¿Dónde que era? Mi mamá no está en el cuarto Hice la triple Corre, corre Corre Ah, era atribuible ¿Eso se logra a veces? No, pana No siempre se puede ganar La genera es el segundo poco ¡Qué manera de esquivar! ¡Qué manera de esquivar! ¡No! Marico, el viaje es literalmente flipante ¿Viste?